Si te hace falta que te quiera, te amo a mi manera, yo volaré Hasta mañana hay mejores, vida a los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañera Tu más fuerte en mi mano, te enseñaré a volar Si no habrá más de amores, mejor a tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo cual conseguirá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo cual conseguirá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que lloras mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, al final y al cabo vas a pasar la pena El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame Apenas se...